Mágicos, leales y protectores, así son los perritos que viven en la zona arqueológica de Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo ubicada en Yucatán, México. Cachimba, Osita y Pintorín, son tres de los fieles guardianes que vigilan este fascinante lugar junto a José Que, un hombre que al caer la noche custodia las imponentes pirámides y templos que le dan vida a este sitio considerado el corazón del imperio maya. Estos tres perritos sin hogar, llegaron a Chichen Itza buscando cariño, y este lugar les brindó la paz y el amor que tanto necesitaban. Los trabajadores y turistas que visitan la hermosa zona arqueológica, suelen cuidar y alimentar a los perritos, pero sin duda es José quien ha creado un fuerte y cercano vínculo con ellos. José cuenta que durante la pandemia, cuando esta antigua ciudad maya estaba en absoluta soledad y silencio, los tres perritos fueron la mejor compañía para él, ya que le brindaron el apoyo emocional que tanto necesitaba para enfrentar los momentos difíciles. Ellos no se separaban de él, y cuando lo veían llorar, se acercaban para intentar abrazarlo y sanar su corazón. Gracias a estos leales caninos, tuvo la fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo y no sentirse solo durante sus largas jornadas de trabajo. Kachimba, Osita y Pintorín, tienen el privilegio de recorrer día y noche todo el lugar, en donde se divierten escalando las pirámides, incluyendo el famoso templo de Kukulkan. También, disfrutan al máximo los coloridos amaneceres y las noches llenas de estrellas, y recorren los pasillos de los templos que guardan una valiosa energía. Chichen Itza es un lugar mágico e imponente, en donde pueden percibirse energías heredadas por nuestros antepasados mayas, y José considera que los perritos en este lugar, son capaces de absorber todas las malas vibras que pudieran colarse en el sitio. Además de estos tres perritos, constantemente otros caninos sin hogar han visitado la zona, pero muchos de ellos han sido adoptados gracias a la labor altruista de los cuidadores del lugar, quienes se han encargado de buscar el apoyo para que los perritos que llegan, sean atendidos, esterilizados y vacunados. Queremos finalizar este video con un mágico momento compartido por José, en donde se puede ver a Osita contemplando un amanecer desde una pirámide que era rodeada por el canto de bellas aves que anunciaban el inicio de un nuevo día. ¡Suscríbete al canal!